Los vecinos están escuchando música señores, el día de hoy no les voy a poder explicar Ahí está Freddie Mercury de fondo, espero que de perdida este pedacito que les estoy hablando no lo clausuren Y lo demás lo voy a tener que eliminar Ahí con las imágenes pues háganse la idea de que estoy haciendo ¡Suscríbete! 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 El Gracias. 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 Gracias.